¡Me te llevo tan bien, son las drogas que en la pestaña! ¡Me llevo tan bien, me llevo tan bien! ¡Se me falta el corazón, a la gente ove! ¡Te lo voy a dar para esta violeta y te lo voy a hacer! ¡Cuchasos! ¡Dale a ti y no juegas a caber! ¡Te llevo tan bien, te llevo tan bien! ¡Cuchasos! ¡Dale a ti y no juegas a caber! ¡Te llevo tan bien, te llevo tan bien! ¡Te llevo tan bien, te llevo tan bien! ¡No me llevo tan bien, son las drogas que en la pestaña! ¡Te llevo tan bien, son las drogas que en la pestaña! ¡Te llevo tan bien, son las drogas que en la pestaña! ¡A que no juegas a caber! ¡Te llevo tan bien, son las drogas que en la pestaña! ¡Te llevo tan bien, son las drogas que en la pestaña!